¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a crear un logotipo sencillo para poderlo cargar aquí en nuestra plataforma. Este logotipo debe ser una imagen que tenga un tamaño de 50 píxeles de alto por 235 píxeles de ancho. Lo voy a crear con mi aplicación de diseño gráfico para Linux llamado Jim. Abro dicha aplicación, creo un nuevo documento. Ese nuevo documento va a tener 50 píxeles de alto y 235 píxeles de ancho. Voy aquí a opciones avanzadas y voy a elegir la resolución de 200 para X y 200 para Y. Acepto y aquí tengo mi logotipo, mi documento. Ahora lo que voy a hacer es cargar acá alguna imagen o algún texto. Y ahí queda. Aula virtual, módulo. Lo voy a guardar, archivo, exportar como. Logo, aula. En formato PNG. Lo guardo en documentos. Y listo. De esta manera, creamos un logotipo muy, muy sencillo, muy rápido de hacer. Aquí lo tienes. Este es el logotipo que nosotros vamos a colocar en este apartado de nuestra plataforma de Moodle. Te invito a visitar el video número 7 donde estamos realizando el cambio del logo y otros elementos de la apariencia de nuestra plataforma. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.